Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends en esta ocasión y como ya arrancamos el mes de septiembre, hoy toca traer la nueva tier list en este caso no va a ser la tier list oficial, sino la tier list que yo también les traigo todos los meses pero tengan en cuenta que esta tier list está basada en lo que sería el servidor argentino y lo que más se juega en esta región, pero tampoco es muy muy diferente a la tier list oficial así que no creo que tengan problema así que antes de empezar solamente voy a pedirte que si todavía no estás suscrito te suscribes y actives la campanita para así recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video menos del 20% de los que ven mi canal están suscriptos la verdad es un poco triste, pero por favor si se pueden suscribir así me ayudan a seguir creciendo el canal ahora si gente, sin más, vamos con la tier list y arrancamos como siempre desde la parte más baja de la tabla donde se encontrarían los héroes menos utilizados y por lo tanto fuera del meta actual tenemos en tiradores a Leslie y Irithel bueno, lo de Leslie no es novedad hace bastante tiempo viene bajo si bien en los celos más bajos es bastante utilizada ya en los altos, como siempre repito no rinde lo suficiente porque no tiene un early bastante fuerte si bien en late si pega bastante pero hay muchas mejores opciones después tenemos a Irithel que si bien no me parece que esté tan mal Irithel el problema es que nadie la usa y es por eso que está tan baja en la tier list es raro realmente ver una Irithel pero creo que esto va a cambiar en la próxima season ya que todos los ADCs van a tener un buen buffo después en combatientes tenemos a Tamus, Dairoth, Misitar y Terizla bueno, son héroes que, sobre todo Dairoth es un héroe que no es que me disgusta lo veo bastante fuerte pero también tiene el problema de que no es tan tenido en cuenta en el meta actual quizás sea porque si bien tiene mucho daño tal vez le falta CC o le falta escape pero Dairoth está siendo bastante olvidado lo mismo de Tamus que si bien tiene mucho aguante no es un combatiente muy tenido en cuenta en el meta actual después tenemos a Misitar que yo diría que quedó un poco atrás más inclusive que Dairoth y Tamus así que Misitar para mí necesita a estas alturas un revamp y Terizla tal vez, tal vez lo mismo porque a pesar de que tuvo algunos buffos todavía continúa muy bajo después en Magos tenemos a Vexana y Gord pero bueno, seguimos esperando el revamp de Vexana que ya va a llegar así que me imagino que después de ese revamp va a subir posiciones y Gord que hace bastante tiempo también viene muy olvidado creo que el problema de Gord es la falta de movilidad tiene muy poca movilidad y tampoco tiene escape así que veremos que hace Montoon con respecto a Gord y por último entre los apoyos tenemos a Faramis que también hace mucho tiempo viene en los más bajos de la Tierly pasamos al siguiente nivel que es el nivel C acá todavía se encuentran héroes que no están dentro del meta en Tiradores tenemos a Moskov, Kimi y Laila como vemos sigue Moskov bastante bajo a pesar del buffo que recibió pero vuelvo a repetir muchos de estos tiradores en la próxima season quizás suban posiciones porque se le viene un buff importante lo mismo para Kimi, parecido al caso de Moskov recibió un buffo hace poco pero continúa por el momento bajo Laila que si bien estuvo un poquito más alto meses anteriores ahora ha vuelto a bajar ya no está siendo tan tenida en cuenta después en combatientes tenemos a Freya, Mattis, Maya y Gilda acá vemos que Freya continúa muy bajo el problema con Freya es que cuando hay mucho CC no tiene mucho que hacer queda bastante expuesta ese es su problema después tenemos a Martis que para mí es una injusticia que Martis esté tan bajo pero está tan bajo porque nadie lo usa todavía no logro entender por qué Martis no está más arriba porque considero que está muy infravalorado es un buen héroe pero lamentablemente son pocos los que lo usan pero no sé, si alguien quiere probar a Martis va a ver que es bastante bueno es una máquina de CC después tenemos a Maya que es muy buena haciendo objetivos pero también está siendo muy olvidada en este último tiempo y es por eso que está en esta posición lo mismo Gilda en algún momento estuvo de moda para molestar a los equipos enemigos pero nuevamente ahora mismo no está siendo tenida en cuenta en el meta actual después en asesinos tenemos a Fanny y a Hanzo bueno ya saben que Fanny bajó mucho después de que salieran varios counters de ella actualmente no se la usa, no se la ve mucho pero en alguna que otra ocasión si hay algún pro Fanny siempre puede rendir bien lo mismo de Hanzo estuvo muy arriba hace varios meses atrás pero ha empezado a bajar todavía en el bajo elo se lo usa mucho a Hanzo pero en el alto elo ahora mismo ya se lo ve muy pero muy poco después en magos tenemos a Odette, Aurora y Nana bueno a Odette se le viene un revamp así que quizás muy probablemente cuando salga ese revamp va a subir algunas posiciones porque lo veo bastante operar ese revamp después tenemos a Aurora que no está siendo muy tenida en cuenta en el meta actual pero en alguna que otra ocasión yo la veo que puede llegar a rendir si es que campea y bueno te mete todo ahí el stun Nana tampoco está siendo muy tenida en cuenta pero también en alguna que otra ocasión puede llegar a ser útil gracias al CC que mete pero no es lo más jugado ahora mismo y por último en tanques tenemos a Velerik y Grok Grok que comparado con los otros tanques ahora mismo casi que no se los ve se los ve muy poquito así que vamos a ver que hace Muntun con estos dos tanques si le mete un buffo o bueno a Velerik no creo que ya le metan un revamp porque ya lo revampiaron hace poco así que seguramente algún buffo y a Grok vamos a ver si un revamp o también un buffo subimos un nivel más y llegamos a la mitad de la tabla que sería un nivel intermedio donde no están ni los héroes más OP ni tampoco los héroes totalmente fuera del meta dependería más que nada de la situación y también de quien los utilice de las manos de quien los utilice en tiradores tenemos a Milla, Bruno y Carrie vemos que Carrie ha perdido bastante terreno creo que está un poco infravalorada porque siempre es una ADC que suele rendir bien en buenas manos pero actualmente como otros héroes tampoco está siendo tenida muy en cuenta lo mismo de Bruno y Milla si la veo un poco más que puede que merezca estar en esta zona de la tabla después en combatientes tenemos a Vayne, Badang, Leomor, Silvana, Alucar, Khalid, Alfa y Silon bueno de acá han bajado algunos héroes que en meses anteriores estuvieron un poco más alto como por ejemplo Alucar, también Khalid y un poco quizás también Vayne porque Vayne venía un poco más arriba pero este mes han descendido una posición después en asesinos tenemos ahí solita a Natalia que hace un tiempo estuvo muy muy arriba pero actualmente ya no es muy utilizada muy rara vez se la ve también había sido muy baneada la season anterior pero en esta season se han tranquilizado parece que Natalia ya no está siendo muy utilizada como antes es que yo creo que quizás deba ser porque ya muchos aprendieron a intentar conteriarla tiene que ser muy buena la Natalia para que realmente no puedas hacer nada pero si es buena si hace totalmente muchos destrozos en cualquier partida luego en magos tenemos a Eudora, Lilia, Kadita, Harith, Valir, Zaz y Alice bueno en este caso vemos que ha bajado Eudora anteriormente estaba muy muy arriba pero después del nerf es como que volvió un poco a la normalidad si bien sigue rindiendo muy pero muy bien en late en late sigue reventando ya no es un problema en early y tampoco nunca fue una maga que tenga mucha movilidad o sea la movilidad le juega en contra es por eso que ha bajado bastante su rendimiento y también las veces que se la ve en las partidas ranks también podemos ver que Zaz continúa bastante bajo debido a que no se ha podido recuperar después del gran nerfeo que había sufrido si bien lo volvieron a bufear considero que no ha vuelto a ser el mismo de esta lista de magos los que a mi más me gustan son Harith, Valir y Alice que siempre que las veo generalmente suelen desempeñar un buen papel después en tanques tenemos a Lolita, Minotauro, Vaxia, Akai y Carmila la verdad que estos tanques no tengo nada para decir en contra de ellos es más son tanques que en buenas manos pueden ser muy útiles en cualquier partida subimos un nivel más y a partir de acá ya se encontrarían héroes que están dentro del meta pero sin ser todavía lo más OP del OP serían entonces héroes que están bien y son recomendables en tiradores tenemos a Popoli Koopa Jin Sun Shin, Hanabi, Kling, Cloud y Natan bueno vemos que se mantiene ahí Popoli Koopa bastante alto si bien no se lo usa tanto como ADC sino que se lo usa más como tanque después también sigue bastante alto Hanabi que entró con todo al meta eso sí fue una sorpresa que Hanabi entró al meta porque si bien tiene un early muy débil su fuerte está en el late y en el late más que nada en las TF gracias a su habilidad que puede repartir los básicos a todos los enemigos y en una TF eso resulta mortal ya en late también vemos que ha bajado Natan después del nerfeo creo que ya no está tan tan roto como antes pero todavía se mantiene en el meta después vemos que Kling también está ahí si bien no es tan tenido en cuenta creo que Kling está bastante fuerte Cloud tampoco es tan tenido en cuenta como antes pero continúa fuerte igual lo mismo de Jin Sun Shin después en combatientes tenemos a Lapu Lapu Argos, Rubi, Aldous, Winevere y Barat de estos combatientes el que yo más voy a destacar es Barat que se viene en su vida creo que Barat podría estar un poco más alto todavía pero no es tan utilizado pero está bastante fuerte es el que más me gusta de estos combatientes después podría ser Argos aunque bajó un poco en este último mes después en asesinos tenemos a Karina y Helkar dos asesinos bastante buenos destaco sobre todo a Helkar que está un poco infravalorado podría estar mucho más arriba porque lo veo potente pero Karina no se queda atrás porque con los últimos buffos que recibió quedó muy pero muy OP luego entre los magos tenemos a Esmeralda, Cíclope, Change, Bale, Cecilion y Parsa también son magos bastante buenos aunque de estos yo creo que está un poco sobrevalorada Esmeralda sé que muchos me van a decir que está OP sí, está OP Esmeralda pero si le haces counter si le sabes hacer counter creo que la cancelás bastante la anulás bastante ahí con dos cortacuras y un Vaxia creo que ya Esmeralda queda bastante anulada después de los otros magos tendría que seguir destacando a Bale que para mí sigue siendo uno de los mejores magos de Levi después en tanques tenemos un grupo bastante grande de tanques tenemos a Gatot, Cacha, Urano, Atlas, Franco, Johnson y Gilos vemos que Johnson ha vuelto a subir se ha vuelto a meter en el meta después de estar bastante afuera creo que por la skin que salió la de Transformer pero realmente he visto que está rindiendo un poco mejor ahora mismo Johnson sirve más que nada para soñar es bueno soñando con la ulti pero sigo diciendo que ya en late pierde poderío porque tenés que meter muy bien la ulti para que Johnson sea útil porque si la metes mal si se te pone el tanque al frente ya saben te mata al que lo venís llevando y Johnson tampoco es que puede aguantar mucho pero ha subido así que veremos cómo continúa Johnson por último entre los soportes tenemos a Ángela, Digi, Estes y Kaya de estos soportes el que venía destacando muchísimo en el último mes fue Kaya estaba muy pero muy roto te deleteaba de un combo pero Montún lo decidió nerfear un nerfeo bastante fuerte que lo ha hecho bajar así que vamos a ver cómo continúa después el mes que viene Kaya subimos al anteúltimo nivel al nivel S donde estarían los héroes casi más OP del meta actual en tiradores tenemos a Wanwan, Brody y Beatrix vemos acá que Beatrix se ha posicionado mucho mejor en estas últimas semanas está siendo bastante utilizada también veo que en altos helos la usan de mid y realmente está destrozando Brody también se sigue manteniendo ahí sigue siendo una buena opción y también Wanwan que Wanwan sigue siendo una excelente opción si se la lleva sola en la línea de lodo luego en combatientes tenemos a Aulus, Chou, Roger, Jauhet, Sun, Jusong y Balmon en este caso ya ha entrado el nuevo héroe Aulus lo pongo en esta posición porque actualmente está siendo muy utilizado pero eso no significa que ya sea en esta posición definitiva se va a ver en el transcurso del mes si sigue en esta posición o si baja algunos escalones más o bueno si está súper súper op eso se está viendo pero como está siendo muy utilizado va en esta posición Chou vemos que se mantiene Chou es casi inamovible siempre es un buen combatiente también vemos que Roger sigue ahí bastante alto se lo está volviendo a usar bastante de jungla y rinde muy bien también se mantiene Sun que incluso podría estar un poco más alto diría yo pero ya no es tan tan baneado como antes pero sigue siendo un combatiente muy jodido de tener en contra lo mismo Jusong se sigue manteniendo ahí muy alto y también Balmon Balmon que se lo usa de jungla y también está destrozando después en asesinos tenemos a Lancelot Hayabusa, Lin, Gusion y Selena de estos asesinos vemos que el que está volviendo a destacar bastante al menos en altos helos es Lin después del último buffo le vino bastante bien y otro asesino que está destacando muchísimo también en estas últimas semanas es Hayabusa aunque hay que tener en cuenta que se le viene un revamp un revamp que no sé si era muy necesario es más a los Main Hayabusa no les gusta para nada este revamp que se le viene así que vamos a ver qué pasa con este asesino después en magos tenemos Sakagura Ibe, Lunox y Luo Ji con respecto a los magos todos me parecen bastante OP pero lo que sí es que Ibe en estas últimas semanas ha bajado un poco porque de pasar a ser muy muy baneada y también piqueada he visto que en estas últimas semanas ya no es baneada prácticamente y tampoco es tan piqueada pero considero que todavía sigue siendo una excelente maga después en tanques tenemos a Kufra, Glue y Tigreal acá voy a destacar a Tigreal para mí es mi tanque favorito si bien no lo manejo pero veo que es un tanque muy muy molesto y esas ultis que te puede llegar a meter pueden definir totalmente una TF y también si es muy en late una partida y por último entre los soportes tenemos a Rafaela que todavía continúa en el meta ahí en lo más alto y sigue rindiendo muy bien en los celos más altos y por último llegamos al tope de la lista al primer nivel donde están los héroes más OP y también por lo general más baneados tenemos en tiradores a Granger que continúa otro mes más ahí inamovible es que Granger continúa reventando y todavía no lo ha nerfeado después en combatientes tenemos a Paquito, Exbor y Pobeus acá la gran sorpresa es Pobeus que venía bastante bajo en las tier lists anteriores pero lo han buffeado y le vino muy bien este buff y lo dejó realmente muy roto actualmente Pobeus es también uno de los héroes más baneados al menos acá en el servidor argentino después en asesinos tenemos a Benedetta y Saber que se siguen manteniendo también ahí como de lo más roto también de lo más baneado Saber sigue dominando a pesar de que lo había nerfeado un poco todavía continúa ahí después en magos tenemos a Harley que sigue infundiendo muchísimo terror se lo sigue llevando de jungla y sigue continúa intratable así que veremos si se le viene o no un nerfeo próximamente y por último entre los soportes tenemos a Matilda que también continúa siendo uno de los héroes preferidos para llevarla de recorrer o incluso también se la puede llevar de mid de daño pero actualmente en elos más altos se la lleva más tanqueada y también es muy pero muy molesto así que bueno gente hasta acá llegamos con esta tier list de septiembre les vuelvo a repetir que fue creada por mí basándome en el meta actual del servidor argentino y también las opiniones de gente que juega en alto elo ya saben que cuando salga la tier list oficial la voy a traer también al canal pero mientras tanto espero que les sirva de algo de ayuda mi tier list que ya saben tampoco es muy diferente a las tier list oficiales así que bueno nos estamos viendo entonces en un próximo video chau